¡Suscríbete al canal! ¿Te ha salido una cosa espectacular? Pues oye, me parece genial. Yo creo que todo Call of Duty debe tener lo que es un modo cine. Todo Call of Duty. Luego tenemos lo que es el caso de qué arma llevo, qué clase OV especialista llevo. A Crash, que es el del médico, que ya me he acostumbrado muchísimo y me gusta. Luego, como armas, tengo la XM9, si mal no recuerdo, y luego creo que tenía lo que era una escopeta. Luego, creo que también tendría lo que era como carroñero, por así decirlo, como principal habilidad. Y luego también, rachas de bajas, pues tengo el radiocontrol y el UAV y el paquete de ayuda, ¿de acuerdo? O sea, fijaos qué clase. Bueno, y este era un vídeo que tenía pendiente para subir y digo, pues mira, aprovecho esta ocasión para deciros lo siguiente. A ver, el 31 y el 1, ya sabéis, es noche vieja, año nuevo, etc. Esos días no voy a subir vídeo. O sea, primero, ¿por qué? A ver, es fiesta, hay que estar en familia y yo creo que muchos de vosotros pues estáis con familia, queréis estar pues con vuestros amigos, familiares, conocidos, etc. Y a ver, yo lo entiendo. Entonces, pues claro, pues yo esos días no voy a subir vídeo. O sea, el lunes y el martes no subo vídeo. Entonces, ¿cuándo subiré vídeo? A partir del miércoles. Bueno, fijaos, hombre, hombre inservible. O sea, hombre que estaba ahí quieto. O sea, me encanta, de verdad. Entonces, aviso para que el 31 y el 1, pues no voy a subir vídeo, ¿de acuerdo? ¿Cuándo subiré vídeo? El día 2, ¿de acuerdo? Entonces, lo digo también, desearos, por supuesto, Feliz Navidad, por si acaso, que hay alguno que a lo mejor me ha dicho, no, Feliz Navidad, por supuesto, en este vídeo. Aunque veo que a muchos os ha gustado lo que es el vídeo así un poquito, pues, del especial de Navidad. Que es que hacía ya bastante, pero bastante tiempo que no hacía un especial, no sé, un especial de Navidad, un especial de no sé qué. Pero ya sabéis el por qué. O sea, ahora mismo estoy trabajando, o sea, trabajo el 31 y no sé qué es lo que va a pasar en 2019. No sé si se me acaba el contrato en un mes, en dos meses, en tres, en cinco, o no lo sé. O sea, yo de todas formas, pues estoy ahí un poquillo, pues, pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, pues voy a trabajar el 31. No sé hasta qué hora. Entonces, pues claro, pues ese día, pues, vendré muy cansado, tendré que cambiarme porque vamos a celebrar aquí lo que es la noche vieja. También vosotros podéis comentarme los comentarios, podéis comentarme abajo en los comentarios. Fíjate que la rima que me ha salido ahí como casi la lío. Entonces, podéis dejarme abajo en los comentarios cómo vais a celebrar vosotros la noche vieja. Es decir, si vais a estar en familia, yo sí. O sea, es decir, yo voy a estar aquí, pues, con algunos familiares míos, o sea, tíos y primos y demás. Toma radiocontrol que se acaba de comer. Y entonces, pues, claro, hay que preparar la mesa, la cena, no sé qué. También podéis decirme qué es lo que coméis. Aquí normalmente vamos a comer cordero, gulas, un poco embutido. Es decir, queso, jamón, lomo, cualquier cosa de estas. Entonces, podéis dejármelo abajo en los comentarios. Entonces, pues claro, vamos a estar aquí en familia. Y entonces, pues más que nada, hago este vídeo como primer aviso. Es decir, el 31 y el 1, yo me lo voy a tomar de descanso. Es decir, pues voy a estar aquí en familia, trabajaré el 31, no sé hasta qué hora, no sé si es hasta las 2 o hasta las 6. O sea, que digamos que voy a ver qué es lo que pasa. Y también estoy pendiente de este contrato, de este trabajo. Porque claro, el trabajo me va muy bien. Pues me encanta este trabajo que estoy haciendo aquí en Mediamar, por supuesto. Pues claro, pues proboteles, además de, bueno, pues algún heredero, algún lavavajillas y todo esto. Es decir, encenderlo, ver que está bien, tal, etc. Y también alguna consola que me llegó una Nintendo Switch, pero no venía al juego. Digo, pues mira, qué mala suerte. Y a la edición de Pokémon Pikachu Anibi. O sea, fijaos, no está al juego, yo digo, un poco raro, pero bueno. Entonces, ¿qué más cosas tengo que comentar? Bueno, el 31 y el 1, pues no voy a hacer vídeo. O sea, no voy a subir ni vídeo porque es un día muy especial. Ya lo sabéis, y muchos de vosotros seguramente estaréis con familiares, queréis estar, etc. Ahora, jugaré, lo dudo. Yo dudo mucho que el 31 juegue. El 1, pues a lo mejor, no sé, un 50% sí y no. Es que depende, no sé ni cómo vamos a estar. Y claro, luego el día 2, que va a ser miércoles, pues claro, hay que volver al trabajo, tal, etc. Rutina y demás. Y luego, claro, los reyes que llegará. Aquí en España tenemos lo que son los reyes magos, por supuesto. Y entonces, pues claro, no sé ni cómo estaré el sábado, el domingo y el lunes. Yo de todas formas, no sé si a lo mejor el sábado haré directo. Yo de todas formas voy a mirarlo por aquí. Si el sábado, el día antes de reyes, pues haré directo. No lo sé, no lo sé. A lo mejor lo hacemos directo el día 7, no lo sé. Yo creo que lo intentaré comentar en algún vídeo o algo. Lo comunicaré por las publicaciones de YouTube, que me parece una herramienta genial, de verdad. Y yo creo que ya no tengo nada más que comentar. Bueno, para mí esta partida, o sea, me gustó muchísimo. Y me encanta, bueno, el Call of Duty está muy bien, la verdad. O sea, me encanta como, o sea, han quitado. Ya sé que me da miedo eso de que quiten la historia. Porque yo creo que una buena historia en un juego, oye, pues merece la pena. O sea, todavía no es. Ahora venga, ya al multijugador y claro, no sabes. Entonces, pero claro, eso me choca. Pero a ver, el juego está muy bien. Yo no he visto así pues nada, nada raro. No he visto pues así ni situaciones extrañas, etcétera, del juego. O sea, es un buen juego. Yo lo recomiendo. Si podéis, ahora mismo creo que hay rebajas de PlayStation. Creo que vi una que era 279, 279 euros. Ojo al dato. Pero era de un disco, era el disco de un terabyte. Yo digo, joderme, una rebaja, eh. O sea, imaginaos esa rebaja. Pero bueno. Entonces, yo creo que no tengo nada más que decir. Entonces, a ver, voy a ver Derpy. Por favor, pásame los papeles. Bueno, también Derpy va a celebrar la Navidad con nosotros, por supuesto. O sea, que eso es importante. Entonces, yo voy a intentar tener vídeos, sobre todo pues para los próximos días. Entonces, no sé cómo vamos a hacer el Día de Reyes y todo esto. O sea, no lo sé, chicos. No lo sé, no lo sé. O sea que, paciencia. Y nada, pues yo lo primero que os puedo decir en este vídeo, pues es. Primero, os deseo a todos una buena entrada y salida de año, por supuesto. Que vuestros deseos se os cumplan en el 2019, por supuesto. Que empecéis con buen pie. Y que lo disfrutéis muchísimo el Día de Nochevieja, por supuesto. Que no os atragandéis con las uvas, por supuesto. Y qué más os puedo comentar. A ver, no sé. Y nada, y que lo paséis muy bien. Que disfrutéis. Que estéis con la familia. Que os reunáis. Que estéis ahí todos felices, por supuesto. Y nada, y que lo paséis muy bien, la verdad. Entonces, yo creo que ya no tengo nada más que decir. Entonces, la partida. Pues oye, pues tenía este vídeo del modo cine. Entonces, si veo así partidas que me gustan. O que me han salido así guapas en el Call of Duty. Pues aprovecharé el modo cine. Aunque todavía estoy en proceso. Work in progress. Para intentar ver cómo manejarlo. Porque todavía me siento un poco novel, ¿eh? O sea, me siento un poquito novel con el modo cine. Y eso que ya he probado otros modos cines. Pero bueno. Entonces, yo creo que no tengo nada más que decir. Yo creo que ya se va a terminar el vídeo, ¿no? ¿De cuánto le queda más o menos al vídeo? Bueno, sí, creo que está terminando. Sí, ya ha terminado lo que es la partida. Entonces, bueno. Pues espero que os haya encantado. Ahí tenéis lo que es el resultado. Espero que os haya gustado. Y lo que digo siempre. Comentar, suscribiros, darle me gusta a favoritos. Feliz Navidad y feliz año. Y nos vemos, gente. Adiós. Adiós.